y yo tengo otro trabajo ahora mismo porque yo la tengo en estanque de eso y ya cuántas le metes de cien hasta que tengan los dos meses hay que dejarlo de cincuenta de cincuenta como le digo ahora mira cómo tengo el final mira cómo yo lo compré a 2000 los últimos que quedaban abiertos arriba y estaban llenos de pintura adentro que yo tenía que pagar si no se preocupa mucho con mi trabajo es lo que yo le digo mira que mi trabajo yo no hago otro pero mira cuando tú sabes la sembra yo todavía no le he puesto un cajón pero tengo que ponerla a la sembra también cuando tú me pides pero también te digo algo tú lo ve ahí como tan que ellos